qué tal amigos bienvenidos a un nuevo episodio de seducción y poder el día de hoy les voy a hablar de cómo ser un casanova y para eso les voy a contar una historia de casanova entonces antes de comenzar quiero partir de tres principios fundamentales todo en la vida de seducción y para que se logre la seducción necesitas tres principios que son interés atención y cuidado estos tres principios deben mantenerse siempre el interés despertar el interés sobre tu pareja que tu pareja se interese por ti atención fijarte en los detalles de tu pareja entenderla comprenderla saber si estaba viviendo una situación difícil si tuvo un día malo y cuidado es mantenerlo en el tiempo mantener estos dos principios en el tiempo esos son los tres principios que deberías tener para tener una vida feliz un matrimonio feliz y tener una pareja durante toda tu vida no te estoy diciendo que sea fácil pero lo tienes que tener presente siempre si fallas en alguno de esos principios tu pareja no va a durar mucho tiempo contigo entonces bueno estos principios son los que practicó alguna vez casanova el problema de casanova es que bueno él no tenía el término de cuidado digamos porque a él no le interesaba tener una pareja toda la vida le interesaba tener diez mil mujeres por ejemplo es quizás el hombre más seductor de la historia es un ejemplo para todos nosotros por muchas cosas partiendo por ejemplo que en la actualidad la seducción se ha perdido todo lo que se entiende como seducción no se aplica en la vida real lastimosamente tenemos una idea errada de lo que es seducción la gente cree que seducción es tinder entonces te levantaste una mujer por tinder y tuviste sexo con ella y entonces la seduciste y no no pasó eso lo mismo pasa cuando tú sales a un bar te levantas una chica la besas se van para tu casa o lo que sea tienen relaciones en fin y tú te crees un don juan de seducción y déjame decirte que no lo eres no lo eres para nada tuviste suerte ese día porque te lo digo porque en ese en esa noche de bar y tal no se alcanza a dar un proceso de seducción de seducción correcto que es la seducción para ustedes la seducción no es ir a un bar y estar con cualquier mujer fácil la seducción es conquistar a una mujer que en un principio no parecía tener mucho interés en nosotros eso es seducción de eso se trata la seducción y como de eso se trata toma tiempo no nada es así de vertiginoso y fácil de hecho eso te enseña a ser mediocre en la vida como todo todo lo que es fácil fácil viene fácil se va entonces les voy a compartir una historia de casanova para que ustedes sean los casanovas de este tiempo que de verdad que si hacen falta y si ustedes logran distinguirse créeme que nada más hay el 0,1 por ciento de los hombres que saben de esto de la manera correcta no esos mitos y esas estupidezas que ven por ahí que levantar y tal que creen que con un libro ya conquistaron el universo porque así no funciona así no funciona esto es un poco más difícil hay que saber de esto de hecho y obviamente la seducción es un proceso psicológico eso lo deberían tener claro no se trata de belleza de atractivo ni nada es psicología al mil por ciento y así actuaban anteriormente no como casanova casanova no te estoy hablando un tipo súper atractivo ni nada por el estilo pero fue el sector más importante de la historia y más exitoso además entonces les voy a compartir esta pequeña historia sobre casanova casanova fue un hombre que existió en la vida real vivió en el siglo 18 en venecia italia y era un tipo dedicado a las mujeres básicamente exitoso profundamente exitoso como hacía él para conquistar a las mujeres él no era un tipo mejor dicho un don juan que llegaba a un bar y todas las mujeres se iban con él para nada para nada era todo lo contrario era un tipo que se tomaba su tiempo para conquistar a una mujer no la conquistaban en un día tomaban sus varios días tratando de cortejarla era un proceso bien interesante entonces resulta que casanova fue a un bar en una noche y se encontró con una actriz de la época que era mejor dicho una mamacita para él supremamente estaba buenísima buenísima la cara el cuerpo todo perfecto despertó todo el deseo carnal sobre todo absolutamente todo solamente con verla porque bueno los hombres somos visuales y bueno esa noche él no interactuó con ella para nada solamente la analizó en el bar y se dio cuenta que ella tenía un problema con la letra r no podía pronunciar bien las palabras con la letra r entonces esa noche él se devolvió a su casa se la pasó toda la noche escribiendo una obra de teatro para ella pues porque ella era actriz no una obra de teatro duró tres días escribiendo una obra de teatro para esa mujer pero con una característica muy importante demasiado importante que es que hizo un libreto entero sin palabras que tuvieran la letra r no había ni una sola palabra con la letra r en todo el libreto después a los tres días siguientes siguientes volvió al bar la volvió a ver a ella y le entregó el libreto ella se dio cuenta que ninguna palabra tenía la letra r y básicamente el proceso de seducción se dio en un dos por tres básicamente cuál fue el éxito que tú cuando tratas la seducción tienes que ser muy específico con la persona que la persona se dé cuenta que tú mejor dicho hiciste algo exclusivamente para ella no como los estúpidos de ahora que paran poniendo bobadas ahí eres hermosa mi amor eres una tienes un cuerpo divino espectacular un mi hermano eso lo dice hasta un niño de cuatro años o sea no sé eso no que esperas tú que te responda hay tan lindo eres lo máximo ya de una vez tengamos esto obviamente no va a pasar deja de andar diciendo estupideces pero sí la lección de casanova fue que a quien se le ocurre eso el tipo era supremamente genial no solamente para adentrarse en la persona sino para entender cuál era la necesidad insatisfecha de ella que era poco conocida por todo el mundo literal sentir mucha empatía por la persona y lo logra yo te voy a decir el secreto del corazón de la seducción y es que si tú logras saber cuál es la necesidad insatisfecha poco conocida de una persona y la logras suplir llenar ese vacío de una forma espectacular el proceso de seducción es exitoso sea cualquier mujer en el mundo así sea inalcanzable sea buenísima sea tenga todo el dinero del mundo de todo esté casada no esté casada como quieras si tú logras hacerlo bien te aseguro que tendrás éxito en el proceso de seducción porque así funciona así funciona este es el corazón de la seducción y eso es lo que hizo casi nadie de casanova mejor dicho el seductor más exitoso de toda la historia eso era lo que se la pasaba haciendo tenía ya una habilidad muy desarrollada porque él podía identificar casi siempre cuál era esa necesidad insatisfecha y podía satisfacerla de una manera increíble que nadie se espera ¿quién hace un libreto sin la palabra sin la letra R? solo para ella de una obra de teatro solo él ¿si me entiendes? es una cosa absolutamente increíble ahora lo que tienden a hacer los hombres modernos de la época es que si entienden el mensaje por ejemplo lo que yo les estoy contando y van ven a una muchacha con el mismo problema y lo que hacen es pagarles clases de no sé lingüística para que mejoren su pronunciación con la letra R fonaudiología no sé y eso está todo mal todo mal les explico por qué no pueden hacer eso porque ahí le están manifestando a esa persona que tiene un problema y que así como está no está bien entonces tiene que mejorar y eso a nadie le gusta la cualidad que tuvo Casanova en esa situación es que básicamente le dijo a esa actriz mira tú eres perfecta así como estás eres hermosa preciosa tú no necesitas aprender a pronunciar ninguna letra porque así como estás puedes ser una inmensa actriz increíble actriz eso fue digamos psicológicamente hablando lo que él le manifestó con esa obra de teatro entonces si entienden la diferencia no es de pagarles clases de que mejoren y tal sino hacerlas sentir llenarles esa inseguridad ese vacío que pueden tener de su vida y pueden ser muchas cosas hay mucha gente o sea no se trata de identificar un problema en una persona sino por ejemplo una mujer puede estar aburrida de su trabajo de su rutina y tú puedes llegar de la nada y ofrecerle diversión fantasía eso es supremamente atractivo por ejemplo otro ejemplo ¿no? un poco más genérico pero habría que como hizo Casanova estudiar bien cuál es la necesidad insatisfecha de la persona y buscar satisfacerla de la mejor forma ¿qué mejor lección que esa? entonces finalmente mi consejo es sean específicos específicos no compren unas flores ahí que ven en una estación de gasolinería o lo que sea y se la llevan a su mujer eso no sirve ¿me entiendes? eso es genérico tienes que ser específico tienes que buscar cuál es la necesidad de ella insatisfecha y satisfacerla de la mejor forma que nadie nunca ha hecho en la vida y te aseguro que tendrás éxito al menos el éxito de Casanova porque digamos que tuvo inconvenientes para mantener cualquier tipo de relación pero porque era un hombre profundamente adicto a las mujeres y se entiende pero por ejemplo eso lo puedes aplicar con tu esposa todo el tiempo con tu novia etc ahí les dejo esa historia espero la disfruten la compartan y aprendan mucho de esto porque esto es profundamente interesante un saludo parceros nos estamos escuchando pronto nuevamente are we gone now it was a peaceful night till you walked in causing the scene following me you and all of your friends si الش se 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 Gracias.